Tras la invasión uno cayó Y cuentan que Asgard parece celestial Aún no estoy comiendo la misión De construir un recio por ti Para soportar la fuerza infernal Que causó destrucho y el caos desarmó No cuentan que un dios al mozo ofreció La luna y el sol por esta misión Pero lo traicionó sin razón Y las lágrimas brotaron de sus ojos Cusí vendarse prender yo Pero su vida un dios tomó Asgard No acércate Y la importancia No acércate Y la importancia No acércate No acércate No acércate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!